vaya miren que creen que los del jovial están trabajando otra vez porque ayer todo el trabajo que había hecho una semana entera en ir a terraseando la calle para hacer la nueva se les fue el trabajo de la noche a la mañana y ahorita viene la lluvia otra vez y ya empezaron a trabajar se les va a ir el trabajo otra vez se les va a ir miren allá andan trabajando miren de choto de choto andan trabajando y andan echando el arte de choto yo yo digo que de gratis andan trabajando otra vez dinas cree que viene el agua sólo en la bulla hay que linda estas flores miren porque no encontré palabras y señales para abajo y la esta es la marco y es la más grande miren y ellos trabajando dinas y es lo más grave que la iglesia se le metió todo el agua y aquí nosotros aquí otro día mate desde de bonito ayo virginia ni un pedacito puedes quedar vos sola la virginia tiene mamitis dinas esa virginia tiene mamitis ni un rato puede quedar sola porque ahí está que llorar y llorar no hombre mejor lo más vio que yo me salía miren las camionadas de tierra miren que camionadas de tierra y esas camionadas de tierra la lavó todo el río ayer miren miren aquí está yo le están dejando bien bonita ojalá que no llueva ya empezó la lluvia están todos protegiéndose del agua Vaya, la vina ya trapeó aquí, miren Ya la vina ya trapeó Ya está listo, limpio Pero si tiene el agua Con tormenta Pues ahí lo fregamos todos Si viene esa agua con tormenta Ahí lo fregamos otra vez, tina, porque usted ya trapeó bien bonito ¿Ah? Ya vio que trapeó bien bonito allá Sí, ya Estoy con la mitad de área, ya Si quiere le doy descanso ya Tome el libre ahorita No No me caigan mal, Mauri No me caigan mal, Mauri Que me está libre, dije Por eso Que no tengo jefe, pero la vina Vaya, vaya, vaya Yo soy mi propia jefa Tenemos que estar alegres y inalegres Y contentos y felices Por todo lo que le sucede en nuestras vidas Alrededor de nuestras vidas Y usted sabe que yo bromeando, es que le digo Como digo una cosa, digo otra cosa Como dije el Chompiras La Chimultrufa La Chimultrufa Ah Vaya, entonces tiene este Yo pensé que la lluvia se venía con ganas Pero mire Pero allá en Estados Unidos Nomás ven el tiempo y ya no trabajan Dije que es una pringa Ya va a llover, va a llover Y mire Para la casita En algunos lugares, Mauri ¿Creo usted? En otros trabajos no Que relámpagueis, truene, llueva ¿Cree que no hayas prohibido? Creo yo Oiga Es prohibido contra la ley Dina Pero bueno, Mauri La limpieza siempre es bonito Porque usted limpia su espíritu Limpia su alma Dicen que las personas se conocen De esta manera Y traen mejor aura Ajá Sí Miren que bonito Y cuánto chipilín tenemos, va Así es que No llueve entonces, pues Sí, va a llover Miren, ¿ustedes qué dicen? Se está despejando, miren Miren ¿Qué dicen? ¿Que llueve o no llueve? Porque Eh, ya están abriendo los joyotes allí Miren Con razón no hay pasada, Dina Ahorita no hay pasada, Dina Por mucho que quieran No Ahorita no hay pasada Ni para allá Ni para acá Ahorita Como quien diga, Dina Si yo viniera en camino No puedo entrar, Dina ¿Qué me recomienda hacer? Así como yo Así como yo Como su esposo Así como yo Su esposo Sí, vayas a buscar un coctel A mí me manda para la playa Ajá Vayas a buscar un coctel A la playa Ajá Porque no hay pasada, le digo ¿Y qué otra cosa me mandaría hacer? Mmm Eh, vaya a hablar por teléfono Ahí en una esquina del carro También ¿Y cómo es lo que le gusta a usted? Pues me diría Vaya a divertirse, Don Mauri Sí, va a divertirse, Don Mauri En el teléfono Vaya a ver los cocodrilos Porque el coctel en la playa, Dina Pues eso Este me lo va a pagar Y como que compito ando yo Sí, anda Don Mauri Don Mauri va a decir Te vaya a echarse Allí un sueño No me estorbe, Don Mauri No carga maca, me haría decir Para que la ponga en el carro ahí Mientras viene No carga maca, Don Mauri Pero a un coctel me manda En vez de decirme Vaya a ir para el cine Oh, chingando Vaya a ver una película ¿Sabía usted que yo iba al cine Todo el día, Dina? Sí, ya me quedo juguera Ya le he contado Para allá vamos Todas las caminadas que miraban No lo dijeron Sí, pero no los corta No, mañana lo corta No los usa No los usa ¿Tiene queso para hacer pupusas? No Bueno, el agua viene, señor El agua viene La lluvia viene La lluvia viene Lluvia Viene La lluvia Bueno, esperar la lluvia Otra vez Mientras que Don Mauri Aquí tiene su rico cafecito Para ver una cosita Que yo voy a ver Vaya de inibiris Vamos a ver Vamos a ver esta gente trabajadora Vamos a ver toda esta gente trabajadora Señoras y señores Miren ¿Qué creen? Que así se va a perder Todo el trabajo Que han hecho por semanas Porque como trabajando Bajo la lluvia Y es tierra la que van apelmazando Dudo yo Pero bueno Así es en la vida Aquí en El Salvador Miren Trabajar y trabajar Trabajar y trabajar Y trabajar No, ya fueron la mayoría Son los que manejan las maquinarias Andan echando el arte Miren Ah, no se miren mucho Vamos a ver Vamos a ver Ahí están Ahí están Ahí están En la calle Ah, pues sí Puedo ver Bajo la lluvia A quien no le encanta la lluvia Y lo que ando haciendo yo Es mostrándoles la rica lluvia Pero que los salvadoreños Ahí están trabajando Bajo la lluvia Bajo la lluvia Miren Yo aquí ando También bajo la lluvia Mostrándoles todo Para que vean Que bajo la lluvia Se mira todo Más bonito Más sabroso Allá está la dina Miren Allá está la dina Ahí está Ahí está el otro El racimo de guineo Miren Va a ser empanada Hoy Ya han comido empanadas De 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 guineo Majoncho Yo nunca he probado Hasta ahorita Empanadas de guineo Majoncho Miren que bonito Vamos a enseñarles Todo como está Vamos a ver Vamos a ver Como está el racimo de guineo Aquí Ya va a ingresar Todo esto lo tenemos que regalar Porque es mucho Es mucho guineo Y solo tenemos Tres botas aquí Miren De este lado Les voy a mostrar La dina ¿Por qué no está la dina Trabajando? Miren Haciendo ricas empanadas Para comer Disfretar Aquí Aquí Les vuelvo a mostrar Miren Que se volvió a hundir Se volvió a hundir Miren Ah No ves el pan Trabajando también Pero se les hundió Un par de minutos Se les hundió todo Bueno Ni modo Ni modo Con la lluvia No se puede Pero Si en el pronóstico del tiempo Dice que va a llover Pero bueno Hay quienes no les hacen caso A los pronósticos de los tiempos La dina ¿Dónde estará? Ah Ahí está ¿Quiere que va a ir la maca? ¿Ah? ¿Quiere que va a ir? No Ahí está trabajando Acuérdate la chinguta La sombrilla La sombrilla ¿Quiere que la acuérdate? Acuérdate Ah ya Es que yo Aquí tengo la hornilla ya Ah la hornilla Va a haber fuego entonces Ah la hornilla postiza Ajá Como les digo pues Ya los fui a ver allá Están trabajando Están trabajando Así como usted Está trabajando bajo la lluvia Yo también anduve trabajando Bajo la lluvia Miren la sombrilla Como está mojadita Algo me cuidé Algo me proponí Terminando voy a trapear La caja remodelada Y siempre hay bien ¿Dónde le pasa Por no ver el tiempo? Ajá Que no creo en el tiempo de aquí Fija que es mentira Que no No creo Siento que es mentira Está bien adelantado hoy Dina Nos vemos mejor otro día Oiga ¿Y qué vamos a hacer? Empanadas Mira Empanadas de plata Empanaditas vamos a hacer Sí Ya les vamos a mostrar El proceso Cómo fue con empanadas Con guineo majoncho Bien